como diana se come la jimorron miren porque diana te lo comí así y porque es bueno y y y y y y y ¡Gracias! Brecheros, fuimos a buscar un paquete Otra vez lo mandaron para el post office Esa fila estaba larguísima Y cogimos muchísimo calor Porque el sol daba así como que de frente Y ahí adentro no había aire acondicionado Ya ustedes pueden saber Y por supuesto fui acompañada de Mami y de Diana Tres mil horas después Brecheros, ustedes pueden creer que esa fila duró más de 15 minutos sin moverse Y para el colmo, los que estaban al frente mío Estaban en la fila equivocada Ustedes pueden creer eso A mí me da algo Porque la fila del otro lado también estaba larguísima Imagínense tú estar en la fila equivocada y tener que cambiarte Pasamos por el Dollar Tree porque queda muy cerca de ahí Cruzando la calle Y hoy era el día como de hacer fila Porque ahí también duramos muchísimo Más que en el post office Compramos unas cuantas cosas Diana les dice adiós o hola Nos montamos en un bus para retornar a la casa Y fuimos al Family Dollar Eso no lo grabé porque se me olvidó Fuimos buscando primeramente unos canastos Para guardar unas decoraciones Pero no encontramos nada Tú le estás riendo Espero que yo parezco Yo no sabía que yo me veía así No me he mirado en un espejo desde que llegué de la calle Ay Dios mío Bueno, les voy a hacer un pequeño unboxing de lo que compramos Me he olvidado decir Unboxing time Unas horas Eso fue Diana Esto es para yo hacer un pan de banana Saludable Rico Sabroso Sabroso Eso lo cogió mami en el Dollar Tree Son a peso Un dólar Eso es espagueti Esos son Toallas faciales De esas para limpiarse los macos Estos son de los algodones Que son para desmaquillarse Yo lo uso también para ponerme mis cremas en la cara Un jabón de fregar Esos son unos collares de San Valentín Que los cogió Diana en el Dollar Tree Y vimos esto muy oportuno En el Dollar Tree Que lo necesitábamos, ¿verdad? Para las plantas Cambiarlas Ponerlas en un jarrón más grande La de sábila Y otra que hay que se llama mala madre Yo creo que es Compramos dos Por eso compramos dos Y ya Listo Brechero son las 8.49 Casi las 9 Y estoy editando Me hice un plato de yogur con granola Y medio banano Porque me dio hambre Para comer otra cosa Que sea dañino Para yo no comerme otra cosa Que sea peor Mejor me como eso Es yogur griego sin azúcar Y leche, granola Y banano Pero hoy estoy grabando 24 horas Comiendo como ale banana Y nada Acabo de desayunarme No me lo comí todo Casi todo Me lo comí No fue No fue gran cosa Lo que dejé La verdad Ahora quiero pasar La planta de sábila Aquí en este tal Pero hay un problema Ay, lo estoy acercando Sin querer Espérate, espérate No hay tierra Y esto es muy grande Entonces la tierra Que tiene este tarrito Es muy poca Yo creo que yo guardé tierra por ahí No sé si es suficiente Lo que queda aquí Es muy poco No sé si vaya a ser suficiente Es un fondito lo que queda Vamos a tener que moverla Porque Ella Se está como que muriendo Por parte Como que No sé Estaba creciendo muy bien Y de repente como que se paró Ella sigue creciendo Pero de repente como que Se empezó a secar Yo no sé Qué le pasó Y así está la otra también Para mí que Por tenerla aquí en la cocina A ver Para no lastimarla No sé cómo se mueve una mata Déjame investigar Cómo se mueve una mata Porque realmente yo no sé Voy a investigar Cómo Ok Cómo Mover ¿Y qué le dio esa letra? Una planta De una maceta a otra Ah, tú veas Hay gente que lo investiga Comienza por sacar la planta De su actual maceta Usando una espátula Haz presión con la espátula Para llegar hasta la parte más baja Y luego empuja Para sacar No ales ni estires de la planta Ya que se dañará Deja todo en manos de la espátula Y recuerda hacer presión Solo por la parte de abajo De las raíces Pero eso está muy chiqueta Yo voy a tirar La tierra primero Voy a tener que comprar más Y qué espátula yo voy a usar Si yo no tengo espátula Nunca jales la planta Porque se puede dañar Diana la levantó así Y la puso ahí Pero es que ella Dice que no se puede dejar ¿Por qué? Porque se dañan las raíces Y las cosas Es una espátula Aquí hay una espátula Miren con qué Que yo le voy a echar agua Todavía le falta tierra Pero Es un huevo de Diana Ya no necesita tanta agua Yo le he hecho como casita Vamos Explícame Yo me veo ahí Sí Y esa muñeca ¿Para qué? Para ver la mata ¿Para ver la mata? Ella quiere participar En la siembra de la mata Oye ahora No pero Yo intentando que ella va a hacer algo Necesitamos más tierra Y yo la voy a cambiar de lugar La voy a llevar para la sala Diana tiene un trozo de globo Regaba Y ñeca Pero 20 minutos de Diana Estaban acabando Ya se están acabando 20 minutos de Diana Son las dos seis picos ya Y ya no dio las 45 Vamos a hacer ejercicio ahora Tenemos poco tiempo Porque No decidimos tarde Hacerlo 20 minutos 20 minutos Pero pon eso ¿Cómo es Diana? Ay yo me asusté Yenca Porque se cayó Porque yo estoy bien controlada ¿Sí? ¿Quién tiene el control Yenca Y pregunta ¿Quién se cayó? No pero fue ella Que Porque sonó como muy duro Pero así No. La 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 Lee importantes Its Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos de hacer ejercicio! ¡Esto se va porque se va! 20 minutos Y estamos sudando Ahora me voy a bañar Cuando respire un poco Para hacer el almuerzo De el video De comiendo como Ale banana Sí, porque yo tengo que salir en el video Y yo no voy a salir así, todo de crica ¿Y Diana a qué hora vas a ver? ¿Qué haces en el hombro? ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar la basura Y a ver si yo hago correo Solamente a eso vamos a bajar Yo hago esta otra posa, miren Estamos haciendo... Terminamos de hacer ejercicio Y me puse el cobo arriba, la macarilla Y ya me voy a botar la basura Hay bastante, demasiada Así que, ¡vamos el mambo! Voy a botar la basura Que vamos Está frío Frito Solamente de aquí A la basura que vamos A esto que venimos Para dar una vuelta Para respirar aire fresco Frío, pero fresco Este sí que es un aire fresco Sí, este sí Este sí un aire fresco Es aquí que va a mí Con una sola mano Ella no quiere que la grabe así ¿Por qué no cierra la puerta? La voy a quedar fuera yo Volvimos Mi comida de hoy es la pasta Que hice ayer en el video Con un pedazo de chuleta Y un pedazo de plátano maduro Freído en la freidora Hecho en la freidora Y un poco de... Un poco Un poco de jugo de limón Que hoy estaba antojada Esta gente nunca me dejan hablar Frecheras Hoy es enero 15 Vamos caminó a comprar un canasto Vamos Es un árbol ¡Ahí va! ¿Eh? ¡Ay! Pero niña, se lo puede decir Niña, te dije Pero yo pensé que era otra gente Que había boceado Pero ella se lo hizo todo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Ya me acabo de dar ¿Y qué? ¡Qué susto! Ya me acabo de dar Un ratón, señora De este tamaño ¡Ay, Dios mío! ¿Qué susto? ¿Qué susto? De este tamaño Déjenme, calvame No, nunca lloran Saludos Bueno, canastos Oye, pero aquí hay dentro de caja en el medio. Pero es de esos canastos que tienen tapa. Déjenmelo allá. Esos. Esto está frío. Así está frío. Son esos, mami. Con uno así está bien. O más chatico como aquel. No tan grande así, sino más chato como ese. Pero ese era lo que estaban en el Family Dollar. ¿Ese era? Sí, de ese tamaño. No, era más grande. No, era más grande. De lo grande que estaban en el Family Dollar, sí. No. Pero este yo lo veo bien. Él fue tazú. Sí. El precio. El puetazo. ¿Cómo está el pueto? 18 dólares. Eso no está como caro. ¿Y aunque él está a 20? Ese está a 20, así. Ay, Dios mío. Miren, ellos siempre están ahí. Siempre ellos están ahí, miren. Ay, pero la pena que te la llevo arrumando. Miren cómo yo voy. Miren, pero el viento me lo tumba. Miren, pero el viento me lo tumba. Miren un albín, ya no, miren un albín. ¿Dónde? Ahí. Ella está muy lejos. Ella anda detrás de un ardillo. Ah, pero se volteó. Ella no está corriendo. Ella no está corriendo. Ella está bien. Ella está allá arriba. ¿Dónde está? Ah, pero son dos. Ellas andan jugando de ahí. Sí. Miren una ahí. Comiendo. ¿Eh? Ella me está mirando. Vamos a jugar a la luta, así no somos millonarios. No hay un alba en la calle. Bueno, por este lado. Tres almas vamos aquí. Ahí están construyendo. ¿Cómo se tenía que poner el edificio que vamos a poner? Sí. No, así está loca. Afuera siempre ponen el cómo se va a ver el edificio cuando esté. Pero eso va a ser grande porque... Sí, porque mira, desde allá sí. Sí, desde allá. Desde allá donde empieza. Y todo lo que hemos caminado. El Argus. Bueno, Grecia. Se van a quedar con las ganas de ver el edificio porque yo no me voy a devolver. Si pasamos por aquí otro día, ahora lo enseño. Ahí están construyendo otro. Eso que ustedes ven ahí es un ascensor. Donde ellos suben y bajan. Para construir. Un ascensor por afuera. Miren cómo baja, a ver. Heavy nice. Unboxing time. Compramos un canasto. Lo compramos azul porque el crema. Estaba más bonito el crema. Y no tenía tapa. La tapa, los señores de los dueños de la tienda, los trabajadores, no la encontraron. Así que tuvimos que traer una de azul. A mí me gustaba hacer otro, pero como no tenía tapa. Compramos bombillos para cambiarlos porque los bombillos que tenemos aquí son amarillos como que ya pueden ver. Y los compramos blancos para que se vea bien. Yo espero que esto sea blanco, de verdad. Lámpera de bajo consumo. Compramos un jabón para el baño, para lavarse las manos. Y un mango. Un mango. Y ya. Ya la compró esto. Un disparático. No tengo que decirlo. Bueno brecheros, voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado este vlog. Fue variado en muchos días. Y ya va a quedar larguito porque hoy complete. Y no se olviden de suscribirse, darle like a este video si les gustó. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Como este y como otros, estoy muy activa estos días. Siganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye. Vida. 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 Vida.